Mucho gusto, mi nombre es Clara Rodríguez, desde la Secretaría de Salud queremos presentar el equipo de la programa ampliado de vacunación, nosotros hacemos seguimiento a las vacunas casa a casa. Mi nombre es Hilda Villamil, soy la que estoy apoyando el programa de vacunación, tenemos cinco jornadas ahorita en adelante en el municipio, el 10 de agosto, el 14 de septiembre, el 12 de octubre, el 9 de noviembre y el 14 de diciembre, todos esperamos de 8 a 4 de la tarde en el hospital y en el parque principal. Mi nombre es Rosa Ballén, yo realizo seguimiento en vacunación, este seguimiento lo hacemos casa a casa, haciendo la respectiva verificación de los carnes de vacunas tanto de niños como adultos, este seguimiento lo hacemos en las casas, nosotros no pedimos ninguna cuota ni pedimos plata porque esto es totalmente gratuito, un programa que va desde la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Salud. Los invitamos a que se vacunen en el municipio, hay muchos bebés que nacen en Zipaquirá, en Chía, en Bogotá, esas primeras vacunas pues si de recién nacido las colocan allá en esa clínica o en ese hospital, pero las vacunas correspondientes de dos meses en adelante deben vacunarse acá en el hospital o acá con nosotras haciendo nuestro seguimiento para que no tengan que desplazarse, ya que el desplazarse genera muchos gastos, incomodidad por llevar el bebé y que se maltrate cuando se vacune. Si por alguna razón no están afiliados a ninguna EPS, también se le vacuna porque pues todos los días son de vacunación y todos los días las vacunas son totalmente gratis. ¡Gracias! ¡Gracias!